aquí está nuestro amigo parillo estás contento? si viejo como que no voy a estar contento? ah yo la mate? si? es a la que yo te dedique? eso después de estar parado 24 horas en el aeropuerto ya llegué por fin y miren amigos son ya las iguanas recolectadas pero hagan sus apuestas cuántos huevos? cuántos huevos? cuántos huevos va a tener esta iguana? los contamos enseguida vaya yo dije 45 y vos? yo dije 60 60 acordate que yo no soy experto en la materia en la materia pero 80 dice? 80 dice, estabasqueño y salgamos de duda ya vamos fuera ya no? hagamos de duda este es como que fuera un regalito yo saliendo de duda aquí el tabasqueño y sale que tiene gran cachimbo de jocote jocote corona miren para que vean miren señores vamos a contarlos miren no no estoy ni 80 como no? 2, 4 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en la primera tira esta es la misma tira 18 20, 22, 24, 26, 28, 29 29 se va a quedar como en 45 ya 29 ya no, ya no, ahora sin más 29 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 ¡por 2! te dije por 2 por 2 miren 58 te dije va tener 60 58 mira para que hagan una camándula Hijo así es que no están por aquí los otros dos motostrak ya no hay si yo les dije 60 va tener le dije 60, pero bueno ya 58 son 58 y están grandes están grandes con 4 de esos creo que ya ya se agarra a mordidas una tortilla pero explicarnos porque aquí se puede deliberadamente matar tanto garrobo e iguana lo que pasa es viejo que aquí esto es una plaga es como lo mismo que estaba diciendo el tabasqueño la mojarra es una plaga aquí es una plaga la mojarra donde vayas que tiran la atarraya la iguana es una especie invasiva aquí en los froninos la iguana es una especie invasiva al igual que la tilapia no son especies que sean nativas de acá por eso aquí no tiene ninguna regulación hay otras especies ya sea agua salada, agua dulce que si, tienen regulación y se necesita una licencia para pescar en agua salada o en agua dulce vaya no vamos tan lejos aquí que está el tabasqueño que nos diga yo venía por pescar un robalo pero yo lo quería agarrar con la mano pero me estaban diciendo que es prohibido con la mano no, no lo que pasa es que para pescar robalo en primer lugar tienes que tener la licencia de agua salada otra de las cosas es tener el permiso para pescar robalo y el robalo solamente cuando la temporada está abierta y la regulación la medida del robalo es de 28 pulgadas a 32 pulgadas si lo agarras 29 te lo lleva lo agarras 30 te lo lleva lo agarras 32 te lo lleva si tiene 32 y medio 33 te lleva la policía tienes que liberarlo tienes que liberarlo si, hay que liberarlo hay que respetarlo o sea, todo es igual aparte de que es una especie que aquí la cuidan mucho y es muy penada si te logra agarrar un oficial con un pez que no está en temporada que la temporada está cerrada te lo agarran puedes ir a reportado puedes ir a la cárcel te minas en corte o te prohíben la entrada para los calles es como un DIY peor peor ¿qué hago? como un DIY ¿qué es? ah, una infracción infracción de cuando manejan alcohol y todas las cosas eso es penado es penadísimo esa es una felonía es como la langosta cuando no están deportadas ¿qué fecha de temporada para venir a pescar la langosta acá la langosta no recuerdo ahora mismo la temporada pero la temporada para eso también hay que tener licencia para la temporada hay que tener licencia si no tienes licencia ni te pareja sacame el teléfono por favor no están hablando quiero que están hablando quiero que están hablando pero sonando aquí te vas por favor y que siga el party porque vea, mire aquí se agarra como el peluquero el peluquero salvatrucho ya ves yo termino de los dedos cuando hago eso tranquilo 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 miren 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 no sale no sale no sale no uno sí pero de talla 5 o 4 imagínate la punta de mis zapatos ahí estaba una cartera si te sale de iguana una carterita de iguana sí ¿qué partes son las que todas las vísceras se le quitan? todas las vísceras le quito yo todo todo y esta la voy a llevar para dónde esa la voy a llevar para california todos los huevos me la llevo para california para aquellos que piensan que es prohibido ahora hay otra cosa para que vean yo me la llevo para california y no tengo ningún problema en aduana para pasarla ¿por qué? porque aquí esto es una plaga vuelvo y lo repito como dijo el tabasqueño no hay problema te puede ver algún policía agarrándolas no te dice nada sin embargo en los países de nosotros pues sí es prohibido porque no hay pues la verdad no hay no hay entonces pero aquí en abundancia aquí ok te voy a aclarar algo ya hay granjas de iguanas en El Salvador si te las venden si te las venden pero ellas tienen licencia tienen licencia si claro ajá y aquí no aquí las puedes agarrar donde sea y no es problema con usted hasta hay gente que paga aquí para que las matees y te las lleves o sea no las quieren en sus patios como en algunos lugares pues los conejos no los quieren en su patio porque hacen hoyo por aquí hacen hoyo por allá o los tienen en sus casas los conejos y le abren hoyo los zapatos igual la iguana igual es hace un un destrozo entonces estas iguanitas ya están preparándose para irse para California miren mira y es y al cuero lo llevas también no al cuero no y ese no es cuero no es la que está quemada pero no es el cuero no eso lo quitéo ah ya no hombre ese que está allí ve ese de allí no la otra no ese 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 no es que eso si no es cuero no es quemado por eso y te lo vas a llevar no pediste la carne ah chispa yo pensaba que eso no era cuero no 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 está bien la carne next va miren señor aquí está otro que este si es un garrobo como los que miramos allá estos son bravos estos garrobitos son bravos entonces esto lo que pasa es de que estos los matan y en la misma con la agua que ocupan para sancocharlo que le echan solamente ajo y ajo y cebolla nada más ni sin consomé ni nada eso es bien medicinal no sé para qué va pero es medicinal mira o sea que ese es el que va a querer creo yo nuestro amigo José Santos de la Vega yo creo que sí este que va a querer ya pero son escasos esos si son escasos acá aquí sí yo no había visto hasta ahorita que lo estoy viendo que ustedes lo agarraron no sé no sé quién lo agarró quién agarró este no te lo aquí les lo agarró porque ah pues sí entonces si yo este no lo había visto la verdad no había visto de estos aquí primera vez que lo veo así es la cosa así que suscríbete al canal de Falió Chacón en YouTube en YouTube y también el canal de nuestro amigo el tabasqueño cocina y más pesca y más pesca y más pesca y más no sé no sé no sé por qué no están moviendo la cola ahora quizás porque ya los mataron desde hace rato pero hay veces que mueve la cola si no pero es que lo que pasa es que se les daba un tiro en la cabeza y eso es letal el tiro la verdad le da el tiro así que bueno ahí estamos amigos y esperamos verlos en un próximo video o